Seguimos con más de AgroTV En Ingeniería de Alimentos Es profesor de una institución Desde hace muchísimos años De una institución en Costa Rica Que se encarga de la capacitación técnica Tal vez ustedes han oído Del INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje En Costa Rica Todos los carniceros Tienen que llevar el curso Y certificarse Para poder ser carniceros Tienen que llevar un curso Y Alan diseñó Una cosa maravillosa Alan diseñó esto Que es el manual de cortes De carne de res y de cerdo De Costa Rica Hizo un trabajo maravilloso Él fue el creador El de la idea Tuvo varios colaboradores Pero Se hizo un trabajo muy fuerte Muy Muy de muchas ganas Y se trató de que Si en Santiago Un corte se llamaba Sombrerito Y aquí en Panamá Se llama tamborito Estoy inventando Permítanme Entonces Veamos a ver Donde más se llama Y hubo una reunión Con la industria Y definimos O le llamamos tamborito O le llamamos sombrerito Pero no se van a llamar Los dos Entonces llamémosle Tambrozón Ah bueno Sombrero y tamborito Entonces ya Y ahora Entonces los cortes Tienen su nombre Ya Se les bautizó Para que la gente Toda tenga El mismo poder de comunicación Me toca a mí La primer parte Y después viene El show Que vamos a hacer La primer parte Vamos a hablar Rápidamente Pues no quiero Gastarles mucho tiempo Es En los cortes En cortes estratégicos Y vamos a hablar De que significa Estratégicos En este caso Para maximizar La rentabilidad Del producto Primero que nada Entender que La carne de cerdo Debemos de dejarla De entender Como un producto Sin nombres Y apellidos Ese es uno De los grandes problemas Que tiene la gente Que tienen los productores Y que tienen los comercializadores Y que tienen la industria En general Que se llama carne de cerdo En otros países Tiene nombre y apellido Hay empresas En Estados Unidos Que la carne Se llama La empresa Se llama Plata plateada Por decir algo Y creo Así se llama Sterling silver Que es una línea De cerdo Que tiene ciertas características Entonces es Vamos a suponer Vamos a seguir Con los nombres Vamos a llamarlo Cerdo de veraguas Y entonces El cerdo de veraguas Se conoce Porque es un cerdo De calidad Es un cerdo Que tiene ciertas características Ya Ya tiene nombre No es que es cerdo Ustedes más que cerdo Llaman puerco ¿Verdad? Es así Aquí yo tengo Un traductor oficial Ok Entonces 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 no es puerco Es un puerco De veraguas Ya tiene nombre Ya se ve más elegante Entonces La idea es dejar de ver eso Y meterles a ustedes En la cabeza Ese concepto De que el cerdo No es así Ahora ¿Cómo lo cortamos? Eso va a depender De cómo Querramos hacerlo Hay mil formas Hay mil formas Y va a depender De cada país Cada país va a tener Su idiosincrasia Lo único que queremos es Que Este Sea estándar Sea homogéneo Y obtengamos Todos Porque en esto Es una cadena De ganar 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 Y cuando decimos Ganar Que gane el productor Ganar Que gane el comercializador Lo justo Cuando existe intermediario Ganar Que gane el supermercado Pero ganar Que gane el consumidor Entonces Eso es un Ganar 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 En donde va a haber Mayor consumo Pero el consumidor Este Este Comedor de carne De cerdo Va a estar muy satisfecho Con ese Con este proceso De la parte importante De esto De Del Cerdo Es que si yo Consumo Cantidades Adecuadas Y una cantidad Adecuada Son 3 onzas Al día Obtengo hierro Y es una de las mejores Fuentes de hierro Que podemos obtener En mi país Costa Rica Más o menos El 60% 70% De las mujeres Tienen Problemas de hierro ¿Por qué? Yo no sé Si hay una estadística Aquí en Panamá Pero hay problema De hierro Entonces Meto hierro Fósforo y zinc Que son básicas Y además Tengo algo muy importante Que son vitaminas Del complejo B Me da una gran proporción Con solo 3 onzas Yo lleno mis requisitos Por ejemplo De B12 De un 46% Aquí hay algo importante Que hemos venido Hablando Muy rápido Porque esto es rapidito Nada más Es información general Es Que nosotros El factor La razón Por la cual Compramos carne Es por color Y ¿Por qué traigo A colación Esto? Porque los colores Normalmente En América Latina Los colores De la carne De cerdo Son colores Muy pálidos Producto De un No adecuado Proceso Y necesitamos Tener un adecuado Proceso Un adecuado Proceso ¿Qué significa? Significa muchas cosas Significa una buena Nutrición Significa una buena Genética Significa un buen Transporte del animal Desde la granja Hasta las plantas De cosecha Ya no se dice Mataderos Ahora se dice Plantas de cosecha Entonces Desde la Desde la Casita de los cerdos Desde la granja Hasta las plantas De cosecha Un buen proceso En plantas de cosecha ¿Era importante Antes? Sí, siempre fue importante La calidad siempre Ha sido importante Desafortunadamente Nosotros en América Latina No valoramos tanto La calidad Pero siempre ha sido importante ¿Pero por qué Lo traigo ahora A colación? Porque tenemos tratados De libre comercio Y cuando ustedes ven Las carnes que vienen De otros países Y ven el color De esa carne La gente va a aprender Cuando yo llego A un supermercado Y me encuentro Una bandeja Y la mitad De la bandeja Es agua Yo ya dije Fúchila No la quiero comprar Y si tengo que comprar Porque es la única Que hay Voy y le digo Al señor Hágame un favor Bóteme esta agua Y me la pesa Otra vez Porque yo no le voy a pagar 100 gramos de agua A precio de Carne ¿Qué significa eso En términos de calidad? Que yo aquí Muerdo la carne La muerdo Me bota El agua Cuando me la estoy comiendo Me bota el agua Y me bota agüita Así Y ya En el primer mordisco Al segundo mordisco Ya Qué raro Ya no Y al tercer mordisco Es como comer Bagazo de caña La del movimiento sensual Que está a la derecha Esa yo muerdo Y me sale agüita Y la vuelvo a morder Y me sale agüita Y me la vuelvo a morder Y me sale agüita Entonces Significa una mejor calidad Y una mejor aceptación Del producto Tenemos una pechuga De cerdo Un corte Con un valor Diferenciado Excelente calidad Cuando yo lo presento En bandeja Lo puedo presentar Así Se ve más lindo Todavía Se ve mucho más lindo Cuando lo presento En una bandeja Así Y es un corte Diferenciado Pronto regresamos Con más de Agro TV Por cortesía de Este segmento Llega por cortesía De Subasta ganadera De Panamá Ya estamos En Darien Chepo Cocle Los Santos Veraguas Y Chiriquí Estos son los precios De esta semana De frontera a frontera Con la familia ganadera Subasta ganadera De Panamá Donde tu ganado Vale mucho más Saludos a nuestros Trescano Hasta Bugaba Chiriquí El 6 de septiembre La niña Ana Victoria Paricio González Al igual que nuestro amigo Rosalías Wenny Escudero Hasta Cañaza De Gatuncillo En la provincia De Colón Este 6 de septiembre El doctor Virgilio Moreno Hasta la provincia Del Darien Este 7 de septiembre Nuestro amigo Yerobis Bonilla Caballero Este 8 de septiembre Don Tomás Ballesta Vaya Tommy Estás como un roble Y ya van más de 70 bus Este 8 también Don Jacinto Sánchez Hasta la provincia De Chiriquí El 9 de septiembre Nuestro amigo Y colega El doctor Alfredo Aránges El 10 de septiembre El licenciado Jorge Aquiles Domínguez Director general Del IMA Hoy domingo 11 de septiembre El ingeniero Carlos Campo Al igual que nuestro amigo Francisco Sol Mañana lunes 12 de septiembre Mi sobrina y ahijada Isabel González Betancur Así como el primo Manuel Jiménez Medina Y Don Bolivar Pimentel Hasta Paritilla En Pocri de los Santos A todo ello ¡Felicidades!